La Casa Real intenta disimular muchos rumores sobre los reyes, y la consorte solo desea seguir con su agenda. Esta semana de diciembre siempre es necesario terminar los detalles para la cena de Navidad y poner a punto los regalos. Toda España está con estos preparativos mientras que la reina Leticia, 51 años, y el rey Felipe todavía tienen que estar presentes en varios compromisos constitucionales. Recién el próximo 21 de diciembre comenzarán con algunos días de asueto que terminarán el próximo 6 de enero con la misa de Pascua Militar. Antes de eso, la reina tiene planeado un viaje a Asturias, y un plan cultural en pareja con el que cerrarán la agenda del 2023. Este año fue uno de los más prósperos en lo relativo a su carrera en el trono. Este martes, la consorte viajará a su Asturias natal, aunque en este caso no será para visitar familia o amigos, sino para presidir la reunión anual de directores de centros del Instituto Cervantes. Una institución pública creada para promover de manera universal la enseñanza, el estudio y el uso del español, y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior. Los últimos compromisos del rey Felipe y la reina Leticia Después de esto, el rey Felipe y la reina Leticia pondrán el broche de oro final a su agenda anual el jueves, 21 de diciembre, haciendo presencia en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, donde serán los presidentes del concierto de clausura de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, por la Orquesta y Coro Nacionales de España. Gracias a esta velada cultural es que don Felipe, y doña Leticia volverán a mostrar su apoyo a la cultura española. En estos días, también habrán tenido un poco de tiempo para disfrutar de su hija menor, la infanta Sofía se encuentra en receso escolar del internado de Gales desde el 8 de diciembre. A quien los reyes todavía no pudieron abrazar es a la princesa Leonor, quien se encuentra todavía en la Academia Militar de Zaragoza inmersa en los primeros exámenes. Recién será el próximo viernes 22 de diciembre que la joven podrá regresar a la zarzuela y pasar las navidades en familia. ¿Dónde trabajaba la reina Leticia? Antes de comenzar a salir con Felipe de Borbón, la ahora reina Leticia se desarrollaba como periodista, trabajó en la radio y en el canal de noticias CNN+, también en la cadena pública nacional.